¡Gracias! 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 Pa znači mjasiica i ja smo se počeli pripremati još u početku školske godine jer smo znali da ću ja ići, y por lo que me hice, me hice con el baile y soy yo, y estaba haciendo las cosas muy malas y hizo lo que hice, pesca en la siena y lo que sí. y no me hice nada y pensé, me hice algo bien sino que esto me hizo, la que me hizo, la vida y la vida. y es la vida muy bien y me hizo muy bien. Mi quiero agradecer a ti el mundo que��je que me todo en reglajo, me hizo mucho. y la vida, y la vida, y la vida, y la vida.